Trap House Mob Muchas historias vividas, pero muy pocas contadas Días con poca alegría, ritmos que no tienen nada De sentido y melodía, día a día me juraban Camila, dosis estarían en las buenas y en las malas Llaman a la puerta, no quiero salir Tengo mucha gente pendiente de mí Pendiente de la clase, pendiente de las tridis Tinta nacional, todos son mis chics Que descanse en paz, el que no está aquí Porque eres un chivato y eres un snitch La vieja de papá conmigo es una vida Pongo a mamar, cuero so my dick, cuero so my dick, cuero so my dick Familia viviendo el duro hachís Familia viviendo el pakistaní No voy a parar hasta hacerme rich Me hace daño, no me deja vivir Intento olvidarte, pero no es así A ti no te gusta y a tu pussy, sí En su historia le encuentras Lidl King Para todos mis presos quiero verles free Para todos los míos quiero que tengan mil En una, dos tiempos no sé a dónde ir El iPhone en llamas se oye En una, dos tiempos vamos a por ti Hablaste de mí, ya no sabes qué decir Te di por traicionarme y te quedaste maniquí Yo me gané mi nombre Ahora te toca a ti No grabas a niños pequeños Espera que te enseñe cuál es la verdad El niño pequeño tiene más visitas que tú Y sin un duro pagar No existe el miedo a la muerte Después de la vida lo que queda por llegar Si algún día caigo preso Darle un beso a papá y a mamá Entras en la reyeta Y ves que ellos son muchos más Eso me da igual No dudes en sacar el militar Los monos nos caen Pero no me pueden llegar Porque parezco un atleta Si los de azul corren bien por detrás No quiero chivatos Hay muchos que no me quieren ver bien Ahora todos rapean Pero hace tres años tú dime quién Mi música droga Y al panorama le he puesto a hueler El menos no toma Pero a tu pushy le puso a joder Los míos son real Y a todos los tuyos le han hecho correr Otra vez hablando Estoy pensando que es esta vez No me preocupa Yo si soy real Mi music es a flash Las sirenas sonando Corriendo con flato Me quieren coger La vida es puta Y creo que me la voy a tirar Amor sincero Quiero dinero Quiero facturar Te juro que cuando llegue No pagas una factura más Te juro que cuando llegue No vas a currar un día más De que por las mañanas El viejo no se tenga que levantar Perdona mamá Y perdona papá La vida es música Y la música es rap Pues ahora pa'l que venga por detrás Yo voy por delante Me quieren tirar